RUJEEEEN 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 No, quiseo Dos medios Planto Eso por asomarte No, no me voy a asomar Esta aca, puertón, puertón Ya te... Muerto, muerto ventana Otro mago ¡Ah! Me estoy quemando Vos podés creer Ventana, ventana RUJEEEEN RUJEEEN Ya te veo esto ¿Cómo? ¡Mira el verde! ¡Dale, dale! ¡Rambo la concha! ¡Moriste, Rodri! Listo, me enojé ¡Mirá acá! ¡Yo me mando acá! ¡Mandate! 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 ¡Está ahí! ¡Que ratas camper! ¡Yo me mando acá! ¡Listo! ¡Me enoquecí! Se quedó sin mal ¡No! ¡Como me lo deja matar así! ¡Por lo menos cantame, gurú! ¡Pero si yo lo dije! ¡Dale que se gana! Dos contra dos Agarra la P ahí ¡Ay, uno, treinta de vida! ¡Y se fue para fondo! Tienen flash y fuego ¡Y tirame la flash! ¡Tirame la flash! ¡Tirame la flash! ¡Uno que subimos usted ahí! ¡No lo puedo creer! ¡No, están troleando! ¡No te he movido yo, boludo! ¿Vos podés creer que estén los dos en el rinconcito agachados así? ¿Te arrojó el tiro flash? ¡Tirame la flash! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Verdí! Se termino el streaming ¡Verdí! ¡Dioss! Dancio nunca lo juegue No sé ni qué lugar es este ni el otro Primera partida en mi vida que juegue este mapa ¿Por qué lo puse? No sé ¿Para qué puse este mapa? Ya fue Capaz que primera partida, primera ganada De que está positivo Encima este mapa No sé jugar este mapa Ah, Lully encima habla Hablen, hablen ¿Para qué? Mirá la FB que le tiré todo en la jeta Va, muestra mano Sin miedo Uy, boludo Aquí sin miedo este juego Ay, como lo biteé a mi compañero Bueno, lo maté Ay, ay, ay Era obvio que iba a estar ahí El tryhard ¿Qué mierda haces? Va, mano, va Ay, no veo nada Apé, apé No, soy un asco No, yo le pegué todo, boludo No lo impone Me calente, me calente Que aprendan a respetar, mirá, que aprendan Dale, dale, que si gana Eh, mirá Luli ¡Defusa! ¡Murieron todos! No, está cebado Se cebó ¡Murieron todos, caralio! No, se cebó, dijo Acá me mato cinco Vamos, estamos perfectos Dale Dale, morón Dale, morón Se llama mon Pero le digo morón Explica donde pija Ves que dice morón Tomo nota Toma, tome nota Tome nota de esto Saltás acá Ganyhop Tungo No Si, erro, acá la bala Perdimos la ronda Perdimos la ronda Dale, kill him Mirá la febe nefasta que tiré ¿Qué es esa lata? Rebotó mal No, así ya Ay, Dios He lido Listo No, bueno Es que me tapé ¿Pasó yo? Esa 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 Sentate, caralio ¡Ruyó, mira! La reconcepción del Uruguay No, no me escuchó el sordo ese Esa 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 No, por ejemplo Nice Vamos manito, el manito carrea ¿Pasó? ¿Medio? No, no, no Buena, el último baranda también Capaz, para Perdón, perdón, puse el... ¿Medio dormido? Medio mucho Con razón estamos perdiendo ¿Cómo regalamos la ropa? ¿Pasó? ¿Mate baranda? ¿Me dio? ¿Me dio? Otro, portón, portón ¡Arriba! No, arriba, baranda No matemos, boludo Dale, mató, Stax, ahí está, mató, por fin Dale, dale, CT, CT Baja CT, baja CT, baja CT, baja CT, uno ¡Dios, portón! Último ¡Último, CT, CT, CT! ¡No, chupame, mira! ¡No, chupame, mira! Get ready It is going to explode ¡Ah, andate a cagar! ¡Nada, nada, no! ¡Ah! ¡Nada, esa Taser es una mierda! ¡Vamos! ¡Bombado! ¡Lo fuckean! ¡No tiene valor! ¡Fuckearon! ¡Bombi! ¡Te pensé que no sé qué! ¡Denticinco en él, ve! ¡Aaah! ¡Terroristas ganan! ¡Buena! ¡Dale, dale, manito! ¡Vamos, manito! ¡Vocés es un pro, mano! ¡Bora, bora! ¡No fui un vocés! ¡Pro gay! ¡I'm gay, bro! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh, bebo! ¡Eh! ¡Yo soy el famoso chupacú! ¡Vamos, chupa, qué! ¡Chupacú! ¡Vamos, le gusta chupacú! ¡Quieres conocer! ¡Eh! ¡Haz! ¡Haz! ¡Vamos, chupacú! ¡Vamos, chupacú! ¡Nos heения!